muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la segunda canción del día la segunda canción del día para nuestro amigo cancerbero el poeta venezolano el más grande de todo gente por lo menos eso para mí que lo tengo aquí en el corazón gente esta vez va a compartir con yo les digo los nombres que saqué de ahí desde por ahí sí mike santamorte chino santamorte el bcea y abraham no sé si se pronuncia así o no gente los cuatro de nombre pero es lo que yo saqué de por ahí y de aquí de lo que tenemos en pantalla gente la canción ponme a prueba la canción me la pide vamos a empezar de iker javier becerra morales un saludo grande para vos campeón willier fernández una cosa con esto no sé si es willier fernández wilmer fernández william fernández o es willier fernández porque digo esto porque como yo cuando ustedes me dejan el mensaje lo paso al ordenador hay veces que el ordenador me cambia la letra y no me entero cuando me la cambia y claro después del tiempo cuando lo veo ya no me acuerdo si es así el nombre o no es el nombre así que si no es pido disculpas y escribirlo de nuevo en el comentario y la próxima te la vuelvo a dedicar y te digo el nombre bien amigo mío otro saludo muy grande dedicada también para él para rubens s x muchas gracias él me ha pasado el link de la canción así que el vídeo lo hacemos gracias a rubens s x y también dedicado para miriam 113 que también me pidió esta canción así que espero que les guste a todos el vídeo lo sacamos de el canal de 4 rap live 3 que no sé si es for rap life no sé es que no sé cómo se pronuncia yo a mi canal le puse el listo leo que es mi nombre y es así de fácil pero hay gente que le pone nombres que yo no me entero llegó al se los dejo luego en la descripción para que si quieren ir a su canal se puedan ir y se los escribo como lo escriben pero claro a la hora de pronunciar yo no sé cómo se pronuncian si es 4 rap guión bajo life 3 o como se pronuncie gente pero yo se lo dejo en la descripción así que vamos a ir ya con la canción a ver qué nos trae cancer ver en esta con estos cuatro muchachos que lo ayudan en la canción o cancer ver los ayuda a ellos vamos a verlo de una era desde españa venezuela estamos cruzando fronteras somos capos de la espera verdaderas visionario, la certera voz del pueblo está invadiéndote en tu barrio, escribiendo tu diario, puedes quemar tu rosario si te sientes presionado, estoy pisando el escenario, soy el revolucionario de una humanidad hundida, la esperanza de un rendigo que está buscando comida que no encuentra la salida, está en realidad vigida, piso, cuellos, parto, cráneos de identidades perdidas, si te enfrenta la receta, la secreta, estamos creando páginas escritas por el brazo de algún mango, ojo a la pibioche franco, yo lanzarlo de un barranco, el gatillo de satranco y otro tiro al blanco santa muerte, habrá mi alcance de éxitos que te desvelan, otro hip sobre el beat de este tipo, mi escuela viene dando una idea cada fin de semana se prepara un motín, pero no me rendiré si lo que pretenden es un trampa, no caeré, te lo pueden ver que no tiene aquí cuya idea lo que hacen si es que de ponerte a prueba allí a mí pero yo resistiré una palabra para cada cada vez explota la burbuja que sustenta mi inocencia rota, abriendo los ojos en mi oscuridad la más inmuta, sé que he estado solo muchas veces, eso no preocupa la paciencia es clave para poder callar a esas puntas que intentan robarme el alma bomba, prueba, quieres tengo el poder en mi palma la calma del Buda, la garra del Puma textura sonora, siempre vuelvo despertando del coma me siento fuerte como nunca entonces sé que en mi mente y en mi gente está todo el soporte si subestimas son humanos, te has perdido entonces la realidad y el potencial que nuestro cuerpo esconde rompe fronteras el esfuerzo merece la pena quemas y rozas mi emblema en un segundo dejo fuera su mierda está en cuarentena ya hemos perdido superando mil problemas este es el lema Toma prueba una mañana nueva una guadaña vieja rodando mis problemas por encima de la mesa la mente que me niega el alma que me deja la cura, la sutura la cicatriz y otra vez ponerme las prendas estirar el cuerpo sujetar los guantes controlar el nervio de vuelta de casi todo como un niño serbio cojo mi autoestima baja y la viola hasta ser Dios hijos de puta el amor del cáncer y el loco la culpa del lenguaje roto pa' ti la foto yo quebo el mundo si tocas a mi familia si es que popopo me hace babado como a decir tía que no hay rego en este juego si no hay rego en esta vida que el sistema nos ha convertido en los niños suicidas que no hay poca en pasta poca que no hay poca en mi cartera que ahora si que estás jodido madafaka ponme a prueba vine dando una idea cada fin de semana siempre paro moti pero no me rendiré si lo que pretenden es un trampa no caeré te lo pueden ver que no no tienes mi puta idea no me no sé si quieren ponerte a prueba a ti pero yo resistiré una palabra para cada caba ahí llegó el cangente paramos acá hasta ahora le digo los tres que cantaron no me enteró mucho y mirá que estoy leyendo y todo no me enteró mucho pa' dónde vamos a ver si ahora o sea contra el sistema en un momento dijo algo el sistema que nos hacen niños suicidas que no sé qué que no hay pa' comer a ver si la parte de cancerbero me enteró un poco más pero tal vez me enteró un poco más porque ya lo conozco y esto y a los otros tres no los conozco no digo que sean malos que lo hacen bien igual pero no sé no sé estoy viste que estoy así como expectativo escuchando mucho prestando mucha atención para ver qué pero no sé a ver bueno son de España esos tres por lo que dijo al principio y esto me da la impresión de que son de acá no lo sé hambriento de camino me incorporo con sigilo flow canino por mi foro dilo si quieres decirlo es can can no están tan conscientes del ente que escuchan en sus cornetas audífonos o mentes puestos pruebas desde siempre los invito a que entren a la tierra donde hay guerra desde el vientre prácticamente no me hagas de bueno puestos pruebas ever solo sobrevive acto faster stronger o clever calculado mis movimientos elegido mi pensamiento controlado mis sentimientos I'm ready no miento atento a que nada falle prolijo que fijo en cada detalle hijos ensayen que llego a la calle cristalizando en el antidoping superando tu carrera desde mi cueva mientras te planta el shopping I'm not ready to die I'm already dead but fuck you what's la vida pega golpes de verdad no como el rock yo mismo contra el dragón contra el león no el campeón en la peor situación ven porque aprueba voy mirando los impulsos ríos no me tiembla el pulso en el disgusto se vuelve a ver la pobre aprueba tranquilo cuando hay presión fin y quito la misión planta por mi posición ven porque aprueba dominando los impulsos fríos no me tiembla el pulso le doy pulso se vuelve a ver la pobre aprueba eso gente eso recuerden eso recuerda no se muere quien se va solo se muere quien se olvida gente esa frase de cancerbero me quedo grabadita acá si alguien me dirá no, no es de cancerbero no se que pero yo se lo escuché a cancerbero y se lo adjudico a cancerbero porque la cabeza que tenía era para pensar frases como esta gente así que acá adentro gente y acá adentro el can está acá adentro por eso no se murió no se muere no se muere Ponerte a prueba a ti y a mí Pero yo resistiré Es una palabra para cada cadáver Bueno gente, hasta aquí vamos a poner Algunas frases de las del Can Bueno, la mejor es esta Lo vamos a sacar acá y vamos a hablar de acá Porque Can Cerbero no murió, gente Can Cerbero está adentro mío, conmigo Aquí, aquí en mi corazón y aquí en mi cabeza Y en mi conciencia, porque es el que Me hace pensar, gente ¿Qué decir de la canción? Ponme a prueba Está bien, no está mal, pero no es De las que más me gustan, me esperaba más Me esperaba más porque mi amigo De Iker, Xavier Becerra Morales Me dijo, Eli, después no digas Que no te avisé, y esto que el otro Y me esperaba más, hay veces que me pasa Ya me pasó con alguna otra canción Que después de hacerla les dije, gente, me esperaba Mucho más y no sé qué, no está mal Y cantan bien los cuatro, lo hacen bien Bueno, Can Cerbero ya lo sabemos Pero Mike, Chino y el Besea Lo hacen bien, no lo hacen mal Escucharemos alguna otra canción de ellos Y trataré de poder prestarle así atención también Y poder hablar un poquito más de ellos Pero entre estos cuatro del que me queda hablar Es de Can Cerbero porque es mi ídolo Papá, o sea, abriendo conciencia, abriendo cabezas Todavía no escucha a nadie como él Así que, y miren que llevo años escuchando música Pero no escuché a nadie como él Abriendo cabezas, despertando gente Así que, qué quieren que les diga Buenarda, buenarda la canción Pero ya les digo, me faltó algo más Me faltó algo más porque Me dijeron esto, que era muy buena Que no la dejé para el final Que no sé qué, no sé cuánto Me faltó, me faltó un poquito más de pimiento Un poquito más de, tal vez, agresividad En la canción, no sé No sé qué, pero me faltó Me faltó algo, gente O es que no lo entendí Ya saben, lo voy a explicar Porque a veces lo explico escribiéndolo Se lo voy a explicar por acá Para que hablando me entiendan mejor Hay muchas veces Que a la primera que escucho la canción No me entero mucho, gente Pero qué pasa Al principio de las reacciones Claro, hacía canciones que yo ya conocí Y me dijeron, no, no Una reacción es que vos no tenés que escuchar la canción Antes de reaccionarla Entonces a partir de ahí Todas las canciones Las reacciono directamente sin escuchar la canción Por eso muchas veces trato de ponerlo con letra Para poder entenderla más Pero eso me juega una mala pasada, gente Me juega la mala pasada De que a la primera Cuando la estoy reaccionando Hay muchas cosas que se me van Y que no me entero Y que no me doy cuenta Entonces la reacción no sale buena del todo Porque me pierdo cosas Tienen que saber que una vez que yo la subo La vuelvo a mirar Una o dos veces más Mi reacción Tal vez adelanto Y no escucho lo que yo digo Porque ya lo dije Y ya lo escuché Pero escucho la canción de nuevo Prestándole atención de nuevo Y ahí sí voy Dándome cuenta de muchas cosas, gente Pero bueno Es lo que tienen las reacciones Yo lo hago con toda la intención del mundo Con poder sacarles una sonrisa Poder alegrarles un poco el día En este mundo tan cruel Que estamos viviendo Y animarlos a que busquemos nuestra felicidad, gente Y que la vida es un pum para arriba Que siempre tenemos que estar positivos Y esperando nuestro momento Porque siempre llegará, gente Llegará Hay que buscarlo Hay que buscarlo En nuestro momento Y llegará Nunca bajemos los brazos Y siempre luchemos para arriba Gente Pase lo que pase Problemas que tengamos Siempre hay que enfrentar los problemas Y solucionarlos Buscar soluciones Porque para problemas ya lo tenemos Y si los dejamos El problema nos come Entonces hay que buscar soluciones, gente Hay que moverse Hay que moverse Y buscar soluciones Y el objetivo de la vida Es ser feliz Sin joder a nadie Y sin pisar a nadie Es ser feliz, gente Así que no se olviden de eso Y eso lo dijo Can Cerbero también Yo lo vengo diciendo hace muchos años Pero Can Cerbero también lo dijo Y es en el que me apoyo Para que ustedes me lo crean Que hay que ser feliz Vinimos acá a ser felices, gente El objetivo nuestro es ese Y el objetivo mío Me estoy dando cada vez más cuenta Que vine al mundo A tratar de Darle positividad a la gente Les digo la verdad El gran motivador Me dicen mis hijos Porque siempre ayudo a todo el mundo Hablando, hablando Los ayudo Los hago Como si lo psicoanalizara, gente Pero para bien, eh Para bien Tengo amigos que cada vez que tiene un problema De ya El y loco Miraban en el sitio Habla con vos Y hablando loco La gente se entiende Y hablando buscas Dos Encuentra de problemas Más rápido que uno Y eso, gente Mi objetivo es ese Tratar de que todos sean felices, gente Así que nada Nos vemos mañana Con las tres canciones del día La primera del día Albo mostrar Y la segunda del día Nos vemos mañana Espero que les haya gustado Suscríbanse al Instagram Del canal Que es SoyDePlatense76 Denle like al video Suscríbanse al canal de YouTube Activen la campanita Dejen su comentario Y compartan el video Con todo el mundo Gente que a Canserbero Lo tiene que seguir conociendo gente ¿Por qué? Porque sus letras nos ayudan A abrir la mente A abrir el corazón Y muchas letras de él Hace que la gente Que está hundida Se levante y camine, gente Así que hay que compartirlo Al can Hay que compartirlo No nos lo quedemos solo para nosotros Les mando un saludo muy grande Aguante Platense Y nos vemos mañana, gente Que pasen una muy feliz noche Y gracias, eh